Cómo mi hermana arruinó mi vida con una mentira y cómo me defendí. Mi hermana tenía 18 años y era la hija favorita de mi madre. Mi padre era más razonable y siempre reprendía a mi hermana por sus errores, pero la interferencia de mi madre siempre significaba que mi hermana se salía con la suya. Esto es lo que pasó entonces. Mis padres decidieron irse de vacaciones a esquiar a Aspen y dejaron que mi hermana les cuidara la casa. Le dijeron que nada de fiestas, pero ella hizo caso omiso de esa norma. Un día después de que nuestros padres se fueran, mi hermana empezó a enviar invitaciones a una fiesta y prometía bebidas gratis. Yo aún no había visto el correo, pero mi hermana me llamó y me pidió que fuera por bebidas para su fiesta porque yo tenía más de 21 años y podía comprarlas legalmente. También quería que las pagara y me dijo que me invitaría a la fiesta y me presentaría a una chica simpática para pagármelas. Le dije que no iba a hacer nada ilegal para hacerla feliz. Nunca debería haber dicho a la gente que en su fiesta habría bebidas. Me gritó por teléfono que le estaba arruinando la vida y que no podía retirar las invitaciones ahora que estaban encima de ella. El FBI miró su mensaje y negó con la cabeza. Le dije que lo que había hecho era una tontería y que ella y sus amigas eran menores de edad, por lo que iba contra la ley. Intentó decir que solo sería ilegal si yo las delatara. Le dije que no se lo diría, pero que tampoco iba a invitarla a una copa. Me gritó un poco más y colgué el teléfono. Esa noche mi hermana dio una fiesta y alguien llamó a la policía por ser menor de edad. Después de que la policía se la llevara y la interrogara, mi hermana me echó la culpa y dijo que yo le había proporcionado las bebidas que estaba consumiendo. Resultó que en realidad ella tomaba de papá como su gabinete y pensó que sería mejor acusarme a mí de su fechoría. La policía vino y me detuvo en mi apartamento al día siguiente de la fiesta. Parecían ya convencidos de que yo era culpable y no me hicieron mucho caso cuando les dije que nunca había estado allí. Pero cooperé con ellos y en comisaría les conté toda la historia y conseguí que vieran el post DFB de mi hermana. Por suerte, hubo algunas personas que me escucharon, pero aún así tuve que pasar la noche en una celda mientras llamaban a mis padres. Mi madre y mi padre volaron de vuelta a casa por la noche y nos sacaron a mi hermana y a mí, pero mi madre intentó que mi padre me dejara en la cárcel porque mi hermana también les había contado sus mentiras. Pero mi padre se tomó el tiempo de hablar conmigo y mirar el FB de mi hermana, así que me creyó. Esto causó una pelea entre él y mi mamá. Cuando llegaron a casa, mi padre descubrió que mi hermana se había llevado su licorera y habló con la policía en mi nombre. Mi madre, sin embargo, seguía queriendo que la culpa recayera sobre mí porque, como ella decía, los cargos estaban arruinando el futuro de su bebé. Pero mi inocencia quedó aún más demostrada por el hecho de que mi coche y yo fuimos vistos en las cámaras de seguridad cuando salí del trabajo y cuando llegué a casa poco después, ya que el apartamento en el que vivía entonces tenía cámaras de seguridad para vigilar el aparcamiento. Mi coche no se movió de allí durante el resto del día y de la noche. En el relato de mi hermana a la policía yo había conducido y comprado las bebidas para ella, pero no se me vio en las cámaras de seguridad de ninguna tienda del condado y mi cuenta bancaria no mostraba ninguna transacción comprando bebidas. La casa de mis padres también tenía una cámara en la puerta principal y nunca se vio mi coche en la entrada ese día. Tras ser confrontada con esos hechos, la historia de mi hermana cambió a decir que yo ya tenía las bebidas y que se las había dado en mi apartamento. Pero el coche de mi hermana tampoco había aparecido por mi apartamento y había como tres cervezas baratas en la nevera de mi apartamento y ninguna bebida fuerte. Mi hermana finalmente tuvo que renunciar a sus mentiras y mis padres estaban muy decepcionados con ella, pero mi madre todavía trató de convencerme de tomar la culpa por mi hermana. Vino a mi piso y me exigió que le dijera a la policía que todo había sido culpa mía. Le dije que no iba a arruinar mi futuro por mi hermana. Se negó a irse y pasó de exigir a suplicar. Incluso se puso de rodillas y trató de convencerme de que ella y mi padre arreglarían todo a largo plazo si yo asumía la culpa ahora. Le dije que prefería vivir pobre que tener esa acusación en mi historial. Ella montó en cólera y empezó a tirar cosas porque me negué a hacer lo que ella quería. La amenacé con llamar a la policía y se fue de mi apartamento insultándome como una loca. Nunca le había oído decir tantas palabrotas, pero no paró de soltarlas hasta el coche, antes de marcharse, me dijo que debería haberme dado en adopción. Llamé a mi padre inmediatamente y le conté todo lo que había pasado. Se enfadó muchísimo y se peleó con mi madre en cuanto llegó a casa. Ella ni siquiera negó nada de lo que había dicho o hecho porque consideraba que habría sido por el bien de su hija. Pero mi padre le dijo que no podía destruirme para salvar a mi hermana. Luego la amenazó con divorciarse si no intentaba arreglar las cosas. Ella terminó sollozando y luego dijo que haría lo que él quisiera. Mi padre dijo que era terapia de pareja y familiar o era el divorcio. Mi madre firmó un acuerdo pronuncial antes de casarse con él y reglmente no tuvo elección en el asesoramiento familiar. Le dije que siempre creía las mentiras de mi hermana. Mi hermana intentó decir que no eran mentiras, pero cada una de las que le señalé a lo largo de los años decía lo contrario. Me tomé la molestia de escribir una lista de todas las mentiras que recordaba de la última década y mi madre y mi hermana se vieron obligadas a guardar silencio mientras las leía. Intentaron intervenir repetidamente, pero mi padre y el consejero las hicieron callar. Mi hermana, que ahora se ha demostrado sin lugar a dudas que es una mentirosa y una manipuladora, se cayó y se negó a decir nada más al consejero. Y mi madre finalmente se disculpó conmigo, pero obviamente fue una disculpa forzada porque parecía muy incómoda haciéndolo. Le dije que su disculpa era muy falsa y que después de tantos años de favoritismo el daño ya estaba hecho. Mi relación con ella nunca se recuperó realmente porque estaba convencida de que yo era culpable sin importar lo que se dijera hasta que mi hermana admitió la verdad y entonces quiso que yo fingiera ser la culpable de todos modos para proteger a su hija favorita, pero nada salió como ella quería así que simplemente volvió a llorar por ello. Cuando mi hermana fue al juzgado, mi madre le suplicó al juez que no fuera tan dura con mi hermana por los cargos de beber siendo menor de edad y dar de beber a otros menores, además de acusarme a mí de su delito. También se resistió cuando llegó la policía y clausuró la fiesta. Estaba muy borracha cuando ocurrió. La tuvieron en una celda toda la noche para que se le pasara la borrachera y luego le dijo a la policía que yo había sido la que había proporcionado las bebidas. Las súplicas de mi madre, junto con un abogado implacable que contrataron mis padres, consiguieron que el juez llegara a un acuerdo, siempre que mi hermana se declarara culpable, cosa que ella no quería hacer. Pero su abogado se lo recomendó encarecidamente. Aceptó el trato para evitar ir a la cárcel porque no había otra forma de evitar que le imputaran cargos en su expediente. El abogado de mi hermana utilizó el hecho de que las bebidas no habían sido compradas ese día, sino que ya habían estado en la casa mucho antes de que ocurriera la fiesta para ayudar a disminuir los cargos. El FB de mi hermana también había sido comprado.